La Federación de Radio y Televisión muestra su apoyo a los periodistas frente a los ataques de Sánchez después de analizar de manera pormenorizada la comparecencia del presidente del gobierno, la entrevista vergonzosa en RTVE, las posteriores declaraciones en la SER sonrojantes y después de todas las tonterías que dicen los actos de partido, aprovecha este día para hacer constar su preocupación por el señalamiento de dos de los pilares sobre los que se asienta la democracia, la libertad de expresión en este caso a través de los medios de comunicación y el poder judicial. Bueno, yo creo que sinceramente estamos en una situación que no solamente mostrar el apoyo, estamos en una situación en la que hay una oposición desde todas las asociaciones civiles, los partidos políticos, la prensa o vamos camino claramente de una dictadura, es decir, el presidente del gobierno quiere controlar absolutamente todos los elementos que le pueden controlar a un gobierno, eso se llama dictadura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!